Bueno, queridos amigos, estamos en casa del maestro Nacor Barón Garcés. Él es un destacado músico y vamos a sostener aquí un diálogo en su casa, aquí en el barrio Carimagua de Bogotá, y bueno, muchas gracias maestro por haber aceptado esta invitación, vamos a hablar de acerca de su vida y obra musical, es un señor que tiene un recorrido largo por la música, sobre todo tropical costeña, entonces empecemos, maestro, ¿cómo es su nombre completo? Nacor Barón Garcés. ¿Usted dónde nació? En Santa Lucía, un pueblecito enmarcado en... ¿Santa Lucía Atlántico? No, Córdoba. Ah, Córdoba. Sí, pasando el río Sinón, como quien va para San Bernardo del Viento, ahí a unos 15 minutos, o hacia Puerto Escondido, o por el... Ah, ahora sí, por ahí. Ah. Ya, porque hay Santa Lucía Atlántico donde el sol de negro, pero eso es otra cosa. Bueno, sí, sí. Y sus orígenes en la música, ¿cómo fueron? Usted viene de tradición familiar de la música, ¿cómo fue esa...? Sí, no, tradición, porque en la familia, en algún tiempo, habíamos casi 30 músicos, entre abuelos, tíos, sobrinos, familias... ¿Familia paterna? Sí. ¿Por los varón? Por ambos lados. Ah, varón y garcés. Sí, sí, porque mi mamá era Fulvia Garcés y mi papá Sergio Varón. Mi mamá nació en San Pelayo y mi papá en Los Garzones, ahí es donde está el aeropuerto de Montería. Ah, Montería. donde mi tío, donde mi tío, mi tío, bueno, no me acuerdo el nombre, mi tío era, pero... Mi tío tenía una peluquería en Cereté, entonces mi papá me llevó allá y mi tío tenía de adorno un corno o friscornio en mi bemol, lo tenía de adorno en la pared. Sí. Entonces ahí, mientras me estaba peluquería, yo no le quitaba el ojo, el instrumento. Y él se dio cuenta y le dijo, Enaco, ¿te gusta? Le dije, sí tío. Y yo, bueno, te lo lleva. Y yo quería llegar contante a la casa para ver qué. Y cuando llegué, como vivíamos en Santa Lucía, mi abuelo al frente de la casa nuestra. Entonces apenas llegué, se lo mostré a mi abuelo. Y dijo, pongas a calentar un poco, agua caliente ahí. Me echó y ya las avispas tenían un nido ahí. Y salió un poco de tierra. Con tal, bueno, mi tío me acordé, mi tío Pascual. Pascual varón. Entonces, de ahí apenas yo empecé a buscarle sonido, ¿no? Y casi no me salía nada, me preocupaba eso. Entonces mi abuelo empezó, no, hay que aceptarlo y tantas cosas. Entonces le saqué el sonido. Y en los ratos me quedaba libre del colegio. Entonces me daba clases. Él era el corredor, yo me metía en la medicina. Y me explicaba muchas cosas. Y ahí así, hasta que por ahí a los 12 años entré a la banda. ¿Dónde? De Santa Lucía. Ah, de acuerdo. Que dirigí a mi abuelo. ¿A tocar qué instrumento? El corno. Ah, el corno. Ya que Ramón Carrascal tocaba el redolante. Era yerno de mi abuelo. Ah, sí. Poso de una tía. ¿Eso era una dinastía de músicos? Sí. Entonces así empezamos en la banda. Ajá. Entonces mi abuelo era muy amigo del maestro Manuel De Chang, director de la banda departamental de Córdoba. Ajá. Donde se interpretaba música clásica. Me acuerdo de algunos temas. La quinta, novena, Sinfonía, Letoim, los barces de Johan Mistraven. Todo eso lo tocaba. Ajá. Paso doble y danza, ¿no? Johan Sonny. Entonces la escuela suya fue de banda. Sí, primero banda folclórica. Ajá. Y después la banda departamental. Ajá. Donde llegué y había un maestro pijo que tocaba el trombón de pistones. Entonces ella estaba bastante mayor, tenía más de ochenta. Entonces el maestro De Chang me dijo, si ustedes se le mienten el trombón de pistones. Ajá. Dije, maestro, lo que sea. Y ahí mi mamá entregó el trombón y yo me lo llevé para la casa. Y quedé en la banda entonces con trombón. Trombón. Ajá. Y después me pasó a Bombardino. Ajá. Ajá. Entonces yo era, mi tío era, primer Bombardino, mi tío Tobino. Y yo hacía el segundo. Estaba también Rosendo Martínez. Rosendo Martínez. El famoso. Claro. Tocaba el trombón y el Bombardino. Tocó con todas las orquestas de la costa. Sí, sí. Muy famoso. Tocó con los corrales también. Con los corrales. Ah, bien. Ahí tocamos, volvimos a encontrarlos en los corrales. Ah, pero eso más adelante. Sí, sí. Bueno, entonces. Yo de ahí estuve en la banda un tiempo, hasta que me llegó la hora del servicio militar, de la libreta, entonces fue cuando me siguieron para pagarme que tuviera la libreta militar. Y se vio una promoción para agentes bachilleros en el año 59. Y yo me ofrecía seguida, levanté la mano para venir a Bogotá. Y la estación quedaba allá en la quinta sobre la plaza de todos. ¿La estación de qué? De policía. Ah, a prestar servicio militar. Sí. ¿Prestó servicio militar acá? Sí. ¿Un año? Un año. Ah, bueno. Y luego de eso, es para resumir, luego se volvió o... No, ahí encontré... Yo me traje un clarinete, ¿no? Ajá. Porque yo veía a mi hermano clarinete. ¿Ya estaba aquí? Sí. Mi hermano, estamos hablando del maestro. Antel, el varón. Sí. Gran saxofonista, ya fallecido, pero muy reconocido en Colombia. Sí, él estaba. ¿Ya él estaba aquí? No, estaba en Cartagena. Ajá. Y de ahí pasó a la orquesta de nuestro Pacho Galán en Barranquilla. ¿Él tocó con la orquesta de Pacho Galán? Sí. Y le hizo algunos arreglos a nuestro Pacho, como Mario Vimeno, por ejemplo, el arreglo de él. ¿Sí? Sí. El porro Mario Vimeno. Arreglos de... Del varón. Del varón. Sí, señor. Vea, pues, buen dato. Entonces, vino aquí en el año 59 a prestar servicio militar. Sí. Con un clarinete. ¿Y qué pasó? Con el clarinete, los domingos, que nos daban libres, con unos chocuanos y unos cartageneros, nos trajeron tambores. Increíble. Yo me ponía a tocar ahí cualquier, o sea, mamantico, o sea, así fácil, pero... Porque no... Yo no había tocado el clarinete. Entonces, un capitán boyacense se acercó a nosotros y nos felicitó y nos aplaudió. Y le digo, ¿quién quería estudiar? Música. Yo le dije, que yo. Y entonces me dijo, el man que lo llevo al conservatorio. Ah, qué bueno. Bueno, fuimos con él a la nacional conservatorio, llenamos el formulario y a la semana siguiente estaba allá. Qué bien. Así que casi no estuve como militar, sino como músico, como músico estudiando. Ah, muy bien. Bueno, y luego... Llegué al regreso a Montería. Sí. En el sesenta, sesenta si, final de diciembre. Y fui a visitar a los amigos de la banda departamental. Y al maestro, no, al maestro de Cham. Y ellos salieron a tomarse un refrigerio por ahí, avena con tal. Y yo saqué mi clarinete y me puse a hacer algunos ejercicios. Entonces el maestro de Cham preguntó, ¿quién está haciendo esos ejercicios? No, maestro, no corro. ¿Cómo va a ser? Sí. Se sorprendió porque lo había visto como trombonita. Sí, trombón, bombardín. Y bueno, ahí me dijo ni nada de él que la semana siguiente me iba a hacer nombrar, pero con palinete. Entré a la banda departamental, ahí estaba mi suegro que era trompeta solista. ¿Quién era? Simón Mendoza. Ah, Simón Mendoza. Sí. Que vamos a hablar de él más adelante. Claro. Director de la Sonora Cordobesa. Era la banda departamental, ahí, y tenía su trompeta, la Sonora Cordobesa. Entonces, ¿ya estaba conformada la Sonora Cordobesa? Para ese tiempo no creo que se llamaba. ¿Ondas del Sinú? Ondas del Sinú. ¿Ya estaba? Sí, siempre en canción. Y él grababa también con, tengo entendido, ¿me corrigen? Con Pedro Laza, ¿cierto? En Cartagena. No, lo que pasa es que él grabó ahí con Buitraguito, en Cartagena. ¿Con Guillermo Buitrago o con Buitrago? No, Guillermo Buitrago. Ah, con Buitrago. Sí. Ah, pero es que Buitrago grabó fue en los 40. Sí, claro. Porque Buitrago murió creo que en el 49 tal vez. Sí, sí. Con arreglos de Juancho Esquivel. Eso, claro. Claro. Clarinete y trompeta con sonido. Sí, sí, sí. Entonces la trompeta era mi suelo. Ah, entonces podemos decir que la trompeta que se oye en las grabaciones de Guillermo Buitrago era Juancho Esquivel y Simón Mendoza. Era pues buena película eso. Sí, sí. A tal vez que estando yo en la banda ya con Palinete, entonces me interesé por el salzofono para tocar los dos instrumentos. Entonces mi hermano me facilitó un salzofón porque él tenía dos. Entonces me dio uno, me regaló uno y yo empecé con él a estudiar el salzofón. Y cuando el indio Chávez me llevó a un cumpleaños por ahí, pero yo casi no tocaba el salzofón. Pero él le comentó a mi suero que un hermano de Andel tocaba salzofón y tal. Y aquí necesitábamos un salzofón. Claro que me llevó como prueba y ya en esa época yo conté a mi compadre Núñez. ¿Núñez? Abrán Núñez. Abrán Núñez. Abrán Núñez, que vive en Medellín. Sí. Aquí también le mandamos un saludo. Claro, compadre, un abrazo grandísimo. Ah, bueno. Qué bien. Recordando el pasado. Ajá. Sí. Encontré a mi compadre que era el primer salzofón de la Sonora Cordóres. Ajá. Con ser ahí yo le hacía el tercer salzofón. Pero entonces, ¿en qué año se fundó la Sonora Cordobesa? Bueno, ahí realmente yo no puedo decir exactamente, ¿no? Si no, en la época en que yo entré. Pero ya cuando usted entró, ¿ya estaba la Sonora Cordobesa? Ya estaba la Sonora Cordobesa. No, no, no. Y ya habían grabado en Cartagena. Fue por el año 62. Más o menos. Bueno, el maestro lo hacía el mejor que era en el 60. Que ya se había fundado en el año 1960, bueno. Pero en el 59, porque yo estuve aquí en Bogotá. Sí. Llegué en el 60. Pudo ser... Sí, sí. De todo caso me llamaron. Pero ellos grabaron en... En Cartagena. ¿En Cartagena o en Medellín? No, grabaron primero en Cartagena. Ah, es que Fuentes también tenía otra sede en Cartagena. Sí, de allá a Oterna, a Medellín. Pero ya antes, en los 50. Sí, y el Curro Fuentes, que era elefano, tenía disco Curro. Sí. En Cartagena. Sí. Sí. Sí, allá era donde el Liceo se le cuadraba en la puerta de los estudios. El Liceo Herrera, ¿no? Sí, a cantar los Trabalén. Ajá. Bueno. Bueno, entonces usted entró a la Sonora Cordobesa a tocar qué instrumento? Saltofón y Clarinete. ¿Saxofón qué? Alto. Alto, sí. Alto y Clarinete. Sí, sí. ¿Cómo estaba conformada la Sonora Cordobesa? Tenía cuatro saxofones, que eran mi cumpleaños. ¿Dos saltos? Dos tenores. Un salto, un tenor y barito. Sí. ¿Cuántas trompetas? Tenía tres trompetas y no había trompetas porque el único que tocaba era Rosendo Martínez y entonces no pasaba. ¿Y tenía piano que era? Tenía el maestro Tiburcio. Un piano. El barterazo. El contrabajista, sí. El bajo. El contrabajista, sí. ¿Y tenía ritmo? Sí, el baterista, que le decía Mendaco. 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 Sí. Y el conguero, Reinaldo Bello. Reinaldo Bello. El rey. Después tuvo otro conguero, Adalberto. Y de cantante, pues el famoso Indio Chávez. Estaba el Indio. Estaba... Pasco Dalito, ¿no? Pasco Dalito. Pasco Alrovira. Y grababa también de Sergio. Camacho, de Cartagena. Sí. Bueno maestro, entonces estamos hablando de la Sonora Cordobesa, que ingresó aproximadamente hacia el año 61, por ahí. 60, 62. 62. Sí. Bueno. Cuéntenos, esta orquesta era contratada aquí en Bogotá, en el Club de la Fac, ¿cierto? Sí. Bueno, eso, ¿cómo fue eso? ¿Una vez al año? No sé, el presidente del club era el capitán González, un español. Bueno. Entonces él iba y nos recogía en montería. ¿El avión? El avión, sí. Bueno, el Club de la Fuerza Aérea. Claro. Ah, eran aviones de esos militares. Sí. De esos. ¿De cargas? De motor. Ah, tu juega, sí. ¿Y qué? Y nos traían por un mes, hasta el 6, 7 de enero, el año siguiente. ¿Era en el mes de enero? Diciembre a enero. Ah, de diciembre a enero. Sí, nos estábamos todo el mes. ¿Un mes acá? Sí. ¿Pero para tocar solo en el club o en varias partes? No, no, en varios, en el club militar. Al club militar de aquí de Puente Aranda. De Puente Aranda. Ah. Y en muchas otras partes, otros clubes. Ah, pero más militares, pues. Sí, más que todo militares. ¿Y él por qué los traía a ustedes? ¿Por qué les gustaba esa orquesta? Él... ¿Era costeño? No, español. Estaba casado con la Mona Pucci. La Mona Pucci de Montería. Todavía está. Ah. Cumplió 80 años. Ah, ajá. Y entonces ella se casó con el capitán. Ajá. Y tenía... Vivían ahí en el club. Ah, ajá. Entonces en el 63 que yo me casé, nos ofreció como regalo, una habitación en el club. Ah. Para toda el... Temporal. Así que ahí pasamos. Y... Lleguen como tres años. Sí. Bueno. Permítanme aquí. Aquí podemos ver fotos de la Sonora Cordovesa. Esto fue aquí en el club de la FAC. Sí. Eso fue ese club que... Caía en el 64. Con carrera quinta. Con carrera tercera. Sí. Sí. Entonces... ¿Quiénes estaban aquí, maestro? Recuérdenos quiénes fueron. ¿Qué músicos estaban ahí? En la cuadrisa de Sobona estábamos mi compadre... Abraham Muñez. Abraham Muñez. Sí. Estaba... Pacheco, que decíamos Caramelo. Y el gordo... Ramiro. Que... Después de... Por allá de... 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 Sí. O... Bueno. Bueno. Sí. Las trompetas. Eh... Misuelos. Simón Mendoza. Sí. Vicente Villalba. Y Antonio María Mendoza, de chino. Que me acuerdo. ¿Mendoza era hijo de... El familiar del maestro? No, no. Se decía un primo, pero él era de chino. Mi suelo de soplaviento. Ah, bien. Sí. Aquí estaban... ¿El pianista estaba acá? Sí. Aquí está el maestro Tiburcio Romero. ¿Qué es este? Ah, sí, sí, sí. Tiburcio Romero, ¿no? Sí. Padre del maestro Horacio Romero. Correcto. El bajista era el maestro Eraso, ¿no? Eraso. Eduardo Eraso. El menor. El menor. El monolara. El Lidio Chávez. Lo nombraba muchísimo en la animación. El monolara. Sí, el monolara. ¿Es tocaba ver aquí? El santo. El menor, sí. Ajá. Cantantes, ¿quiénes están ahí? Cantantes, está Pascualito. Sí. Eh, la negra. ¿Qué negra? ¿Cómo se llama? Amaya. 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 ¿Apellido Amaya? Sí. y el indio chávez eran tres cantantes después más grabación si está el turquito y el rey del trabalengua también grabamos muchísimo con la sonora cordobesa mucho antes que los corraleros la sonora cordobesa fue primero pero entonces esta orquesta tuvo que haberse fundado en el año 60 porque los corraleros 60 y 62 corrales antes de estar de la sonora cordobesa ya estaba también la orquesta del maestro francisco suma que es el diablo también que eran los macumberos del signo que por ahí hay una foto si estamos hablando del maestro francisco suma que es cierto oiga al si acosta que tuvo que ver con el maestro al si acosta el pianista el bolerito así todo si bien fue pianista lo que pasa es que de la sonora cordobesa de la sonora cordobesa si lo que pasa es que el el maestro tiburcio si no le daban a veces permiso los compromisos que tenía ya con la curia con la oscura si el trabajo entonces mi suelo llamaba al si le hace unos reemplazos aquí también vemos la radio a radio santa fe sonora cordobesa si miren lo acá esto es una foto de la antología aquí dice radio santa fe esto tuvo que ser aquí en bogotá porque ahí se había música en vivo en diciembre y este era la sonora cordobesa intercambio social así aquí recuerda que más este estaba tocando que sí 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 i a veces mi hermano sí y está camps tank en la misma la regla? No, este es otra cantante. Y este es Wilson Choperena. Ah, Choperena, Wilson Choperena, el de la pollera colorada. Sí, sí. ¿También estuvo por aquí? También sí estuvo. ¿Y este quién era? El Chivo Arena. ¿El Chivo Arena? Sí, de Barranquilla. ¿Que era cantante? Cantante, sí. ¿Pero ya este fue otro año, no? Distinto. Sí, ya, como en el 65, 66. Bueno, y ahí, ¿qué música tocaban? También. Las grabaciones, los porros. Sí. Y esa época, del año 62, 63, ¿cómo era el público? ¿Le gustaba esta música? ¿La aceptaban? Muchísimo. Sí. Y huimos varias veces a la Guinaldo Boyacense. Ah, ¿tocaron en la Guinaldo Boyacense? Sí. ¿En qué pueblos? En Túnac. Ajá, Tunja Boyacá. Sí, porque después el presidente del club era el mayor Ortiz de Mogote, Santander. Ajá. Entonces el hermano era el director de la escuela de... Ah, o sea que entonces tocaron aquí en el interior en varias partes también. Sí. Durante los... ¿cuántos años vinieron consecutivos? Como cinco, seis años. Ajá. Ajá. Fuimos en Giraltó, fuimos en la feria, en Tuluá, tocamos en la caseta Sayonara, y ahí fue donde Alsig fue con nosotros. Ajá. Y de regreso grabamos en Sayur Vergara. ¿Aquí en Bogotá? Sí, con el Congo del Sinú, donde grabamos un tema de alzi que hablaba sobre la vida cara que es que la rueda o no sé que la carne pero eran los mismos músicos pero con otro nombre y quiénes puso ese nombre anteriormente el que puso esa moda fue toño fue cambiándole el nombre bueno miren esto es una foto de antología la sonora cordobesa ahorita hacemos unas tomas más más cercanas quería mostrar la orquesta de los macumberos del signo los amigos que nos ven esto es una foto histórica de local los macumberos del signo la dirigida del maestro francisco suma que padre del maestro francisco suma que gómez bueno aquí recuerda que maestro de músicos todo como se llama la cantante la que está en la mitad la amaya negra amaya y ella tal vez es la que vive aquí en bogotá sí ahora ya mayor que usted el mayor de ellos era el bajista de la era social de guarda de razón será sólo de la piel es como de pasto de la orquesta de los macumberos del signo la orquesta del maestro francisco suma que el viejo no es la orquesta de los macumberos del signo estaba radicada donde en montería montería él tocaba era que el saxofón no tenor tenor y el que está a la izquierda era familiar suyo mi tío walberto garcés o sea todos estos músicos son sinuanos y tocaban que borro jalaíto todo tocaba música americana también bueno usted sale tocando aquí clarinete con la sonora cordobesa y esto donde sería en el club de la fuerza aquí en bogotá sí 31 de diciembre bueno esto fue donde me dijo en méxico méxico sí con los corraleros del majahual sí y este señor que está aquí que vemos este es el maestro Manuel Cervantes Carretero él fue director de los corraleros del majahual tocaba qué trompeta y corno él era familiar de qué otros músicos de Nicolás Cervantes y de Reyes Cervantes Reyes Cervantes sí ah pero entonces él también tocó con la Sonolux sí claro ah Manuel Cervantes sí él tocaba el profesor del conservatorio sí medellense ah fue el que enseñó a Gaviria ah John Saxon Gaviria a Gaviria trompeta de fruco trompeta de fruco ah qué bueno esto este es el maestro Simón Mendoza Simón Mendoza Cabarca Cabarca ah será será familiar de Pelusa ¿no? sí Cabarca claro sí 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 vea pues y la que está ahí es la hija la hija sí ah Simón Mendoza Cabarca ¿quién quién era esta cantante maestro? Nubia González Nubia González sí Barranquilla era sí fue cantante también de la Sonora Cordoba sí de la Sonora Cordoba no grabó pero y el que está aquí es me dijo que era Wilson Choperena sí sí ve y el que está con las maracas es el Chivo Arenas ¿y ese quién era? cantante también de Barranquilla ahí aquí está su hermano el maestro sí sí están los dos hermanos sí sí ajá y el del saxofón el morenito ¿quién era? Pedro Guerra Pedro Guerra sí hermano del maestro de Cho Guerra sí ve qué bueno esto y estas trompetas ¿quiénes eran? ahí está Chicho Medina en el centro mi suero acá este Simón Mendoza sí el mayor ah sí y el de allá ¿eso qué era? este es mi cuñado ah sí y él vive no, murió ah, ya falleció ya bueno y esto fue aquí en Bogotá sí Radio Santa Fe ¿dónde quedaba esa emisora? ahí en la carrera 13 con calle como que 14 en el centro de Bogotá sí entonces esto fue cuando ustedes venían acá por ahí por los lados donde hay una bomba esta fue la sonora cordobesa pero ya en el club de la FAC sí y ahí quién es el que está este es el... está mi suegro y yo estoy aquí al lado ah, bueno, el Morenito sí es el maestro de Tiburcio sí sí, sí que está sentado, ¿no? claro ¿y a quién más recuerda ahí? todo Villalba Horacio Pacheco el Barito, ¿no? sí ¿qué más sigue? Antonio María Mendoza ajá y acá Ramiro Arcia ajá eh... Erazo y... sí, claro y el maestro Tiburcio ajá el Indio Chávez ese sí sí mi cuñado sigue ahí Pascualito ¿Pascualito cuál es? el Morenito el que está sentado sí ah, o sea que el maestro Tiburcio es este que está aquí a la esquina sí, en la esquina y acá está Adalberto ¿qué tocaba él? Conga ¿cómo le decían? Adalberto Meléndez todos estos músicos eran costeños sí y bien en esa época de Montería por ahí sí, todo y venían una vez al año acá a final de... a tocar aquí aquí vemos los corraleros del Mahahual los... los... los auténticos corraleros le llamaban así en México pero es que aquí está... y aquí está... Calixto Ochoa, ¿verdad? sí él era como el más... ah, este es... Mañungo, ¿verdad? sí también viajó bueno, ¿y qué otros conocidos así? cuando se vino el maestro Cervantes que... ¿dónde está? no, cuando... se vino que le pudieron la altura... sí en México entonces... fue Mañungo reemplazado ah entonces esta es la sonora cordobesa pero aquí también en el club de la faca sí parece... parece que fue en Marangue ¿allá son en la costa? ajá la caseta Los Cocos caseta Los Cocos sí Magangue Magangue Bolívar dueña de las... no sé qué sí sí